Estamos con el Intendente de San Martín, doctor Raúl Rufaíl. Bueno, doctor, un sueño que por lo que contó el Vicegobernador Mario Bed, usted apenas ingresó, tenía en mente, ¿no? El PASI. Sí, fue una de las metas, uno de los objetivos, hasta te diría una obsesión que teníamos, porque veíamos este polo de desarrollo de lo industrial y desarrollo económico que tenía todas las condiciones, las condiciones de estar al lado del corredor bioceánico, estar muy cercano al ferrocarril, ahora el valor agregado de la variante, todo eso no entendíamos por qué no salía. Bueno, fue un trabajo que realmente arduo, a veces con un tinte emocional, porque no podíamos creer que esto no saliera. Entonces, hace cuatro meses más o menos empezamos a insistir de que tenían que destrabar todo tipo de burocracia para permitirle a los adquirientes tener toda la documentación, desde el punto de vista catastral, desde el punto de vista notarial, que acredite el valor, porque compraban un croquis, compraban cuatro estacas. Esta idea que nació hace 20 años, que realmente fue muy buena, fue una idea brillante y después tuvo un desarrollo en la gestión municipal anterior y también de las gestiones provinciales anteriores, y eso no hay que negar las cosas cuando tienen buenas intenciones, como siempre lo digo. Pero bueno, estaba trabado y teníamos que destrabarlo esto. Y esto es muy bueno porque los adquirientes futuros van a también tentarse de comprar terrenos acá y los que ya lo habían hecho van a tener toda la acreditación jurídica dentro de ese marco jurídico que necesitaban para, por ejemplo, acceder a un préstamo, porque no podían acceder a un préstamo para el desarrollo. Y en este país, sin préstamo, es muy difícil de que se pueda desarrollar tanto lo público como lo privado. Entonces los empresarios necesitaban de ese aval jurídico. Esto tiene que ser, ¿no?, justamente un ejemplo del trabajo en conjunto entre el Estado y también los privados. Que eso es la verdad. O sea, se tiene que integrar el Estado con lo privado para tener un buen puerto. Y el Estado tiene que facilitar, potenciar, todo lo que sea capitalización para infraestructura y todo lo que sea para el desarrollo industrial, económico, porque en forma directa o indirecta nos va a beneficiar a todos. Y ahora en más, el Estado, específicamente la Municipalidad de San Martín, ¿de qué manera va a apoyar esto? De ahora en más, porque ahora comienza lo realmente sello en el PASIP. Sí, el municipio tiene casi el 70.1% de las acciones de la Administradora PASIP. Entonces es el principal accionista. Y bueno, el municipio se venía haciendo cargo, ¿no?, de esta gestión de la gestión anterior. Yo siempre voy a mencionar las cosas cuando se han hecho bien y voy a respetar las diferencias políticas, pero sí voy a admirar cuando tienen el bien común. Eso no va a tener siempre un municipio presente porque se hizo cargo de todo lo que es vigilancia, iluminación, limpieza, mantenimiento y le llevaba un costo importante al municipio. Bueno, ahora se van a poder compartir esos costos. Y eso es lo bueno porque tenemos de las 90 hectáreas, 30 hectáreas, un tercio nada más vendida. Y nosotros podemos utilizar estos edificios que son tan necesarios para el municipio porque estamos alquilando en varios inmuebles. Entonces todo es ventajoso, todo es sinceramente positivo.